¿Qué es grabar de velocidad? Ahí está, que hay un muro de piedra, hay que tener cuidado. Ahora, toma, te dejo grabar. ¡Hola! ¡Hola, Daddy! Bueno, en la playa del Pedrido, nos vamos su vuelta para casita. ¡Hola! ¡Pero camino! Sí, son los últimos, por lo menos ven el vídeo de antes de la muerte. Como la explique. ¿Pero es donde queda guardado? ¿Aquí se pasa para los regalos? Hostia, ¿y ahora que vuelven los barcos? ¿Estás para aquí? ¡Parece! 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 ¡Parece!